Muy buenos días, amortiguador y suspensión Camilo Medina Peñuela 320-220-9198 Hoy queremos hablar de cómo iniciar a montar nuestro propio taller de mecánica Hacer las referencias, escuchar comentarios, que ustedes opinen Vamos a hablar principalmente de cómo lo estamos haciendo nosotros Primeramente hay que saber atraer a la gente Y a la gente no se le atrae con promociones, esquivas Hay que ser fijos Hay que ir buscando la solución a cada problema que tenga el carro Un mecánico tiene que saber trabajar, la mecánica tiene varias ramas Motores, suspensión, cajas de cambio, cajas hidráulicas, cajas automáticas De verdad está el tuning, la electrónica, la electricidad, el aire acondicionado, la latonería, la pintura, los exhaustos Existen varias ramas Cada uno de nosotros como mecánico podemos ofrecer nuestra rama Enfocándonos y orientando a la gente sobre solucionar el problema que ellos están buscando en su momento Es decir, si un cliente pregunta Tengo un golpeteo en tal llanta El carro me está perdiendo fuerza Para poder emprender Nosotros no debemos agrandar un problema Debemos tratar de que él tenga confianza Al decirle que puede ser algo simple y sencillo Ya una vez revisando el carro El vehículo Lo orientamos La primera base, la primera regla Que tenemos que tener para poder emprender en un negocio de mecánica Es No queremos plata, trabajamos en esto Porque nos gusta O sea, nuestro trabajo nos gusta hacerlo La plata llegará después Asimismo Tenemos el margen de generar confianza hacia el cliente Y si solucionamos un problema Hoy con honestidad y facilidad El día de mañana El cliente no nos va a negar cualquier arreglo que tenga que ser el carro Así sea el costo más alto Para tenerlo en cuenta Entonces la primera base para emprender un negocio de mecánica Es trabajar con honestidad y limpio Ser preciso No tener clientes para un día Tener un cliente y clientes para meses, años De tal manera que tenga confianza al estar trabajando con nosotros Gracias 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 Gracias